este refrigerador inverter está enfriando a intervalos es decir que a veces se enfría otra vez se para vuelve otra vez se enfría vuelve otra vez y para y así sucesivamente por tanto vamos a destaparlo a ver qué sucede aquí detrás mira ahí el compresor está comenzando y el ventilador e intenta moverse pero no se mueve una característica que tienen todos los refrigeradores es que la tarjeta le envía energía al compresor y al ventilador simultáneamente sin embargo mira el ventilador no se está moviendo como vemos en este corte ya el compresor está trabajando a más velocidad y el ventilador no se mueve es decir que ahora mismo el compresor debe estar enfriando dentro del área del refrigerador sin embargo como que el ventilador no está girando llegará el momento que el compresor tenga un recalentamiento y la ptc pues se va a disparar y por tanto el compresor se apagará hasta que se enfríe y nuevamente arrancará y volverá a apagarse y así sucesivamente de ahí que lo que corresponde en este caso es cambiar el ventilador mira ni moviéndolo con la mano el ventilador se mueve lo cual quiere decir que debemos reemplazarlo una vez desconectado el refrigerador desconectamos el ventilador de esta clavija que está acá es alto seguido extraemos estos dos tornillos para sacar el ventilador debemos tirar y desengancharlo de la base y le hacemos un giro como puedes ver una vez fuera el ventilador averiado vamos a sacar el nuevo el número de parte de a 97 guión 15 7 6 5 a vamos a sacarlo de la caja para compararlo siempre en este canal por nuestro estilo de trabajo comparamos los componentes el antiguo y el nuevo pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal y le des a la campanita que aparece aquí debajo para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos algunos puntos en los cuales tenemos que reparar o tener en cuenta es en la forma el tamaño si las clavijas son idénticas deben ser iguales las clavijas la electricidad de alimentación este sea el antiguo se alimenta con 12 voltios como puedes observar y el nuevo también se alimenta con 12 voltios y en ambos casos la corriente es directa o continua que para el caso es lo mismo antes de colocarlo en su sitio quiero hacer esta pequeña comprobación mira moviendo la hélice del ventilador antiguo no se mueve sin embargo el ventilador nuevo se mueve la hélice libremente como puedes observar tal como lo sacamos así vamos a colocarlo le damos un pequeño giro lo ponemos casi casi horizontal lo ponemos en la base y ahora buscamos la manera de que enganche con unas garritas que él tiene en la base del soporte por si las dudas vamos a echar una miradita acá observa que tiene unos ganchitos de plástico debajo y eso tiene que como su nombre indica enganchar en el soporte listo ahora comprobamos que quedó bien sujeto que quedó firme y a continuación colocamos los dos tornillos correspondientes conectamos el nuevo ventilador y vamos a hacer las pertinentes comprobaciones como ves el cable está desconectado vamos a conectarlo y ver qué sucede dale like a este vídeo si te ha gustado o crees que te ha sido útil gracias por tu elección y recuerda que si no eres personal técnico deberías abstenerte de abrir esta cubierta hasta el siguiente vídeo 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 hasta el siguiente vídeo